¿Estas cansado de pegar tanto amarillo y quieres una sensibilidad para pegar así como estoy pegando yo? Tranquilos ya que en este video te traigo la mejor sensibilidad para que te acusen de hacker Así que mi crack, ponte cómodo porque vamos a empezar con este video Y hola que tal chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Mi nombre es DarkinFF, el rey de las sensibilidades porque traigo las mejores sensibilidades para dar todo rojo y que si funcionan realmente El día de hoy les traigo una sensibilidad para que detonen a sus enemigos en PvP Y eso te lo digo ya que pasé más de 5 horas buscando una sensibilidad para dar todo rojo en los PvP porque me estaban humillando Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado eso, por eso les traje esta sensibilidad para que ustedes detonen a todo el mundo en sus partidas de PvP Pero antes de seguir mi crack, te aconsejo suscribirte a este canal, es gratis y realmente me ayuda demasiado No olvides dejar tu like y activar la campanita ya que cuando yo suba un video, tú lo vas a ver de primero Así que vámonos a entrenamiento, a probar lo que es esta sensibilidad, mi Crick, aquí como estamos Voy a mostrarles como pega esta sensibilidad primeramente, ya que muchos tiktokers o youtubers te suben solamente una sensibilidad Con puros clips, uno detrás de otro, con diferentes partidas, bueno un poco de cosas Y realmente eso nunca te asegura que la sensibilidad funciona, por eso aquí yo les muestro sin corte hermano Los amarillos que vea que yo pegue, esos son los que se pegan normalmente Pero los rojos también hermano, por eso como puedes ver se pega demasiado mi King Como pueden ver sin ningún corte para que ustedes vean como pega realmente Y esa sensibilidad es muy completa mi Crack si la usas con otras armas también te va a servir Por ejemplo aquí la vamos a usar con la GQM8 y vamos a poner la Desert a ver que tal Como pueden ver hermano, a ver, se pega todo rojo hermano Recuerden que somos 100% legales y lo más importante de eso es saber levantar mira Si, entiendo que muchos me lo hayan pedido, así que voy a tratar de sacar el tiempo y mostrarles el verdadero levantamiento de mira Para que los acusen de hacker, ya que si tu sabes levantar mira, como yo, todas las sensibilidades que ellos suban te van a servir bro Como estas viendo la verdad, esa sensibilidad da una buena garantía porque se pega demasiado mi bro Bueno, yo se que muchos van a decir, no es que estas en entrenamiento, los bolsitos se quedan pegados Bueno, ahorita la vamos a probar en entrenamiento pero con personas moviéndose y obvio Después la probaremos una partida ya de PVP para que ustedes vean como funciona Así que ahorita si, vamonos a una partida de entrenamiento en zona de tiro a ver que tal funciona esto Y bueno maquina, aquí ya estamos, a ver Uy, uy, le pegamos el rojo, que bien Pesamos fuerte Vamos a ver si nos conseguimos otra persona Uy, se que apareció por atrás, le pegamos Buenísima Crack Bueno, aquí poco a poco vamos viendo como funciona esa sensibilidad A ver, toma Crick A ver el otro, aquí Uf, buenísima Uy, se escapó A ver, uy, para tu casa Crick Bueno gente, podríamos decir que eso pega un 90% los disparos a la cabeza porque se pega más A ver, uy, buenísima hermano Como les decía, se pega más rojo que amarillo si ustedes quieren, pruébenla Como ustedes saben, yo siempre les digo Cuando yo les pase la sensibilidad, vayan primero a su entrenamiento Usen la sensibilidad que ustedes normalmente tienen Obviamente de preferencia que no sea una mía Y compárenla con la mía y verán como van a pegar Así que vamos ahorita si a un pvp y vamos a empezar con la sensibilidad Quédense que la sensibilidad estará paso a paso, minuto a minuto Para que ustedes puedan pegar todo rojo Y bueno mis cracks, ahorita si empezamos con lo que es la sensibilidad El día de hoy ando jugando contra un seguidor que me pidió pvp Como yo soy el rey de la sensi, sin miedo le acepté Y aproveché para probar esa sensibilidad crack Para que ustedes vean su efectividad Porque mira ese tiro bro, si ves, demasiado se pega Bueno empezaremos con lo que es el general El general es uno de los más importantes, mi crack Para dar todo rojo Voy a evitar hablar mucho, así que vamos con el general Y vamos a ponerlo al 153% Así que algo que también es muy importante Y es la mira del punto rojo Y como ustedes saben, yo soy consciente De que hay celulares aquí de gama baja De gama alta, bueno mis seguidores tienen De todo tipo celular Así que les voy a recomendar dos tipos de punto rojo Sea para sensibilidad de celular Alta o baja Bueno así no entendiste gama baja o gama alta pues Pero antes vean ese video crack Pero antes por aquí les dejaré un video Que es de cómo conseguir diamantes Y si no te interesa hermano Simplemente adelanta el video 3 minutos y ya Y bueno chicos vamos a seguir con los patrocinadores de este video Si eres de las personas que quiere diamantes El día de hoy les traigo una página, aplicación Bueno como ustedes quieran llamarlo El cual te va a ayudar a multiplicar tu dinero Por ejemplo si tienes 100 pesos y los inviertes Podrías salir con 500 pesos hasta con 1000 pesos Y yo quedé sorprendido con la cantidad de dinero Con la que salí en ese juego Ya que estoy muy agradecido con el dinero que gané en esta aplicación En cada video estaré sorteando pases para que ustedes puedan tenerlos Este juego se llama Estrella 777 Cabe aclarar que puedes entrar totalmente gratis sin pagar ni un peso Pero si ya quieres invertir y multiplicar tu dinero es muy fácil Cabe aclarar que esto se puede usar para comprar diamantes Para comprar pases, lo que tú quieras Y no solo eso ya que por cada persona que invites Te harán un bono de casi 5 dólares Y esto lo podrás usar para recargar si tú quieres Y si, existen muchos tramposos y aplicaciones falsas Que según te van a ayudar a que pues puedas generar ingresos Pero bueno, te voy a mostrar de cómo pasé de generar 20 dólares a 100 dólares Pues muy fácil en más de 15 minutos Y no, no te voy a decir que no, que tarde un minuto Porque eso sería falso bro Ya que nada, la vida es gratis Y por eso tienes que sufrir bro O esforzarte para poder tener algo que sea bien para ti Pero antes, si quieres ir directamente Y pues tener más descuento con mi código El enlace te lo estaré dejando en los comentarios Este enlace te llevará directamente a la página Y simplemente tienes que registrarte Y como te digo, con 2 personas o 3 personas que registres esta página hermano Ya tienes para comprarte el pase y comprárselo a tu compa Bueno, así de bueno es que es esta página Bueno, y como les decía Había unos secretos y unos juegos que debes jugar específicamente Que son más fáciles Por ejemplo este que ve en pantalla Y como ves, ahí le tiré y gané crack Y todo eso se me suma en la parte de arriba Obviamente yo sé, les voy a mostrar cómo se retira Y cómo es todo esto fácil Ok, déjame decirte que yo no te vengo a hablar de una estafa Primeramente tienes que saber que hay posibilidades de que pierdas o que ganes Aunque con el enlace que te dejé ahí en los comentarios Es más probable que puedas ganar más Así que tienes que ser consciente de que es probable que te vuelvas un crack Y ganes mucho dinero Y hay una probabilidad que no Bueno, para yo buscar y darme cuenta de que esto no era una estafa Porque obviamente yo no puedo promocionar un producto que es una estafa Quise recargar primeramente para ver si realmente funcionaba Y quise jugarlo Y como les dije, fue mucha estrategia jugando 15 minutos No te estoy diciendo que en un minuto vas a ganar mucho dinero No, hermana Y sí, después de un tiempo intentando y dándole con suerte Pude pasar de 20 dólares a tener 100 dólares Cabe aclarar que yo no tenía miedo a invertir Así que como les dije, si ustedes ganan este dinero pueden retirarlo Sea para su cuenta de free o pues para sacar a la morrita o recargarle a tu compa Eso ya es criterio de ustedes Bueno, aquí viene lo más importante Y eso es cómo retirar el dinero Porque obviamente tienes que saber cómo vas a retirar tu dinero Solamente baja tu perfil y le das donde dice retirar Eso es todo Y ahí muestra cuántos puedes retirar y todo Es muy fácil, hermano Así que si tienes un dólar y quieres ganar 5 o 10 o 20 Bueno, depende del tiempo que tengas Ahí puedes hacerlo Así que en el comentario fijado Y en la descripción les estaré dejando lo que es el enlace Para que ustedes puedan ir y con descuento Ah, gente, se me olvidó decirles que los primeros que se registren Son los que van a tener el bono de casi 5 dólares Bueno, claro, ahorita sí seguiremos con la mira del punto rojo Como les dije, le iba a dar dos diferentes Así que para celulares de gama alta van a ponerlo en 50% Y los gama baja van a ponerlo al 0% Y eso te lo digo ya que entre más sensibilidad tenga Más baja necesitar subirle Bueno, gente, seguiremos con lo que son las miras por 2, por 4 y francotiradores Realmente esta sensibilidad como es de PP no se usaría tanto Y como muchos se quejan que alargo el video también Pues les voy a dar una para las 3 Ok, tengo que darles una para PP y otra para lo que es BR Ya que soy seguro que algunos también van a jugar BR con esa sensibilidad Así que van a usar esas 3 si es para PP Y solo para PP la van a poner al 100% Pero si ya las quieren usar para BR clasificatoria Pues van a usarlo al 200% Todas, crack Todas, todas Y no, no es porque sí Es porque cuando tú estás en BR clasificatoria O distancia larga necesitas una sensibilidad más alta Ya que cuando tú lo apuntas normal se va al pecho Por eso es que les aconsejo siempre una sensibilidad muy alta para estas miras Así que la vamos a poner al 200% Y lo que es la cámara hermano La cámara nunca la usamos Ya que realmente esto no es importante Así que vamos a ponerla al 0% Bueno, ahorita si viene algo que es muy importante Y que en esto no pueden fallar Y es el botón de disparo Este botón de disparo vamos a usarlo al 58% Y lo que es el DPI Vamos a ponerlo al 700% Les daré dos diferentes para que ustedes acomodan al que quiera Sea 700% o 750% Pero por ninguna razón le vaya a subir más al DPI Ya que es una sensibilidad media Y sí, por eso yo les doy ese DPI Porque es una sensibilidad calibrada Y si tú le subes más hermano Esa mira se te va a levantar por los hielos Y créeme, ni un brillo vas a pegar Así que espero hagan todo eso al pie de la letra como les dije Y eso es todo por este video mi bro Así que espero te haya gustado este video No olvides suscribirte Y nos veremos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!